Te voy a confesar, amigo, la verdad de cómo me bebí la vida. Luché para escalar, peleé para ganar, parece fuera ayer el día. El día del debut, la noche más feliz, el público me amó y me aplaudía. Y todo por triunfar, perdí las cosas más queridas. De hombre a hombre, voy a evitar decir su nombre, pues ella pertenece a otro hombre que debe prohibir que me nombre. Yo te confieso esto es cual agua caliente, que se derrama sobre mí como un torrente. Aunque cantando, puso la máscara sonriente. De hombre a hombre, voy a evitar decir su nombre, pues ella pertenece a otro hombre. Que debe prohibirle que me nombre. De hombre a hombre, yo te confieso amorío muy frecuente. Y que mi mamá de don Juan es elocuente, pero que soy un pobre diablo, que es evidente. De hombre a hombre, yo te confieso que aunque ría ante la gente, soy un jubilar que en cada escena te divierte. Pero que a sonar, hago un show muy diferente. De hombre a hombre, yo te confieso que aunque ría ante la gente, soy un jubilar que en cada escena te divierte. De hombre a hombre, yo te confieso que aunque ría ante la gente, soy un jubilar que en cada escena te divierte. Gracias.